El predial es un impuesto en México mediante el cual, al ser dueño de un bien inmueble, tienes la obligación de cubrir una cuota ya sea anual o bimestral. De no cumplir con esta obligación, la cantidad aumentará y pueden aplicarte alguna multa acrecentando tu deuda. A continuación te diremos cómo puedes descargar tu boleta predial, ya sea actual o vencida, para que estés al corriente con este impuesto. Y estos son los pasos que debes seguir. 1. Dirígete a la página www.ovica.finanzas.cdmx.gov.mx 2. Ve a la sección impuesto predial 3. Captura tu número de cuenta, este se localiza en cualquier recibo de predial 4. Para liquidar tu boleta actual, solo elige si es bimestral o anual 5. Seleccione el formato de pago, descarga e imprime si vas a pagar tu boleta presencialmente o en caso de cubrir la cuota desde casa, oprime pagar en línea, ingresas los datos que te solicitan y listo. Para pagar una o más boletas vencidas, cambia un poco el proceso y es así. 1. Dirígete a la misma página, solo que en esta ocasión das clic en la pestaña de vencidos. 2. Se desplegará una lista de las boletas prediales que tengas pendientes, escoges una o varias boletas. 3. Oprime siguiente y te generará el total. 4. Elige entre descargar el formato o pagar en línea. Y así de fácil obtienes tu boleta y procedes a saldar tu deuda. Estos son los bancos en los que puedes pagar, así como kioscos de la Ciudad de México y algunos centros de autoservicio y tiendas de conveniencia. Esperamos que este tutorial sea de ayuda y no olvides leer la nota completa en www.datanoticias.com